El día de hoy es la campaña de la Jornada de la Infancia Misionera, que vamos a tener el próximo domingo 27 de enero de 2013, con el lema, con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. La campaña de este año es la finalización de un proyecto, un proyecto de cinco años que comenzábamos en el 2009 y en el que hemos recorrido los cinco continentes. Hemos querido que los niños conozcan la realidad de los cinco continentes a través de cada año conociendo y con un tema diferente, conociendo cada clientes. Deciros que este año estamos de celebración en la Infancia Misionera, celebramos el 170 aniversario de su fundación y hemos tenido como celebración de este 170, como actividad así extraordinaria, un concurso de dibujo. El pasado miércoles sus altezas, el príncipe Felipe y tanta Leticia acogían a los ganadores de este concurso en el Palacio de la Zarzuela y Albacete. Y Albacete eligió también a sus representantes, aunque no fueron elegidos como los tres mejores de toda España, pues sí que también tuvieron su premio aquí en Albacete gracias al curado de Dios de San. Deciros que los ganadores de aquí en Albacete fueron María Pilar Ortiz, de la Compañía de María, María Rollón, de Dominicas, nuestra Señora del Rosario, y del pueblo de San Pedro, Alicia y la hija. Fueron las representantes de España y de Albacete en ese concurso nacional. Y estamos también de enhorabuena en la Infancia Misionera de Albacete porque la colecta del año pasado, del 2012, también subió. Entonces queremos agradecer desde aquí a todos los niños y a todos los que han ayudado a los niños a que la colecta del año pasado haya subido más de un 20% y en estos dos últimos años la verdad que va subiendo. Eso gracias a la generosidad de los niños y también a que más niños se van uniendo a este movimiento de Infancia Misionera en toda la provincia. Son cada vez más los grupos, los colegios, las parroquias que están participando en las actividades de Infancia Misionera. La recaudación de este año en Albacete ha sido de 37.193,18 euros y en el 2011 fue de 29.028,21 euros. ¿Dónde va ese dinero destinado el año pasado? Gracias a la aportación de los niños ha ido a 3.000 proyectos, 3.000 proyectos de ayuda de infancia. Y esos proyectos, esos 100.000 proyectos han sido dispensarios para la distribución de alimentos, artículos de primera necesidad entre los niños que carecen de ello, hospitales para atender a los niños enfermos, centros de acogida, para niños abandonados y huérfanos, escuelas infantiles, primarias y medias y también para la construcción de aulas de catequesis y formación también evangélica de los niños, formación religiosa de los niños. Deciros que en España, la recaudación en toda España ha sido de más de 2 millones de euros, 2.387.193,122, como tenéis ahí en el folleto. Un poco desde la delegación de Misiones de Albacete. Yo como delegado de Misiones lo que quiero hacer llegar es ese agradecimiento a todos los niños y también que celebren en esta jornada de Infancia Misionera la alegría de sentirse misioneros y la alegría de pertenecer a este grupo misionero que lleva más de 170 años con un lema, los niños ayudan a los niños. Son los propios niños los que se sienten con una misión y son los propios niños los que ayudan a otros niños. Y yo creo que esto es de agradecer y esto es de valorar, que los niños con sus propios ahorros pues ayuden a otros niños. Ya termino dos cosas muy fundamentales de la tarea de los niños de la Infancia Misionera. ¿Qué hacen? ¿Cómo ayudan a otros niños? Por medio de la oración. Los niños de la Infancia Misionera rezan todos los niños un Ave María por otros niños de otros continentes que peor lo están pasando y luego con sus aportaciones económicas. También están ayudando a otros niños de otros continentes a hacer un mundo mejor. Pues os dejo con lo más interesante que es el testimonio de Amando López, que es sacerdote de Albacete, de nuestra diócesis de Albacete. Hace dos años marchó a Ecuador, está en Rocafuerte, en el vicariato de Esmeraldas allí en Ecuador y nos va a hablar un poco de cómo trabaja él con la infancia, con los niños y sobre todo pues la tarea del misionero y de la misión para llevar una buena noticia a los demás. Pues os dejo con él. Buenos días. Como ha dicho mi compañero, me llamo Amando, estoy en el vicariato apostólico de Esmeraldas, en Ecuador, en concreto en la parroquia de Rocafuerte. Yo lo que voy a decir ahorita va a ser todo referente a Rocafuerte, que es lo que conozco, aunque cuando regrese yo me incorporo a una nueva parroquia que se llama Viche. Sí. La razón únicamente es porque estamos muy poquitos sacerdotes, muy poquitos misioneros. En Viche hay una comunidad de cinco religiosas, no tenían sacerdote, no tenían misionero. Pero el obispo me recomendó que, si estaba dispuesto, que me marchase con ella porque estaban solas. Bien, acepté el nombramiento. Bueno, pues ya digo que lo que yo puedo decir ahorita va a ser solo referente a la parroquia de Rocafuerte, que es lo que conozco. Más o menos supongo que habrá poquita diferencia entre Viche y Rocafuerte. Creo que sustancialmente no habrá grandes diferencias. Con respecto de los niños, que es la pregunta que me hace mi compañero, que qué hacemos con ellos, pues de todo un poco y casi nada. Me explico. Es muchísimo lo que hay que hacer con los niños. Yo conozco muchos niños, la inmensa mayoría, son niños de la calle. Cuando yo digo niños de la calle, pues estoy hablando de niños a lo mejor de ya, de cuatro o cinco años. Son niños que las mamadas tienen muy, muy jóvenes. Allá las chicas con trece, catorce años, ya muchas, la mayoría son, muchas ya tienen hijos. Los tienen que un poquito que dejar con las abuelas porque ya no los pueden cuidar. Y a nosotros, a mi compañero y a mí, pues van llegando estos niños. Y les hacemos una atención muy primaria. Es decir, pues si están enfermos procuramos llevarlos al médico. Lógicamente nos toca a nosotros comprarles también las medicinas. Algunos los recogemos también en casa, para que puedan comer. Y luego ya, cuando ya son un poquito ya más mayores, cuando ya van teniendo nueve, diez años, los incorporamos a las catequesis de niños. Las catequesis, a nivel general, pues son como las catequesis que pueden tener acá en España. Y nosotros tenemos nuestros catequistas, chicos, chicas. Algunas veces, la mayoría son personas adultos, hombres y mujeres, los que la van a catequesis. Y nosotros, con estos niños, las catequesis son muy, muy dinámicas. Ten en cuenta que ellos tienen un nivel cultural muy bajo. No es el nivel cultural que puedan tener acá en España. Entonces, tenemos las catequesis a través de muchas actividades, de muchos juegos. Ellos, dentro de sus limitaciones, pues a lo mejor van poniendo unos céntimos. Y pues con eso, a lo mejor, pues compramos algún refresco. Una naranja, Coca-Cola, alguna cosita. O sea, nos vamos a la playa, hacemos juegos con ellos. Y, lógicamente, tenemos nuestras catequesis también, pero también un poco en plan de dinámica, de juego, de grupos, de actividades. Y cuando llegan momentos especiales, como puede ser la infancia misionera, o también el domo, estos momentos más señalados de la Iglesia, pues vamos preparando principalmente las eucaristías con ellos. Siempre hay alguna catequista o algún catequista que se encarga directamente de preparar, por ejemplo, la eucaristía del domingo. Le damos una orientación para niños. Nosotros, en eucaristías solamente para niños, tenemos muy poquitas. Son muy excepcionales las eucaristías que tenemos porque no tenemos tiempo. Lo que sí pasa es que, a lo mejor, la eucaristía del domingo, aunque vayan personas adultas, siempre le podemos dar una orientación que sea específica para niños. Eso sí, aunque vayan adultos. Entonces, en campañas del domingo, o caritas, infancia misionera, algún catequista, alguna catequista prepara algún tipo de actividad con los niños. Y luego algún grupo que se encarga precisamente de preparar la eucaristía. Luego ese catequista se pone en contacto con nosotros y nos dice lo que ha preparado. Pero normalmente se encarga de ellos de todo. Es decir, hacen sus municiones, las peticiones y, no sé, en el ofertorio ellos preparan también sus ofrendas. Las ofrendas las se hacen muy sencillas, pues con cositas que tienen ellos. Pues algún libro, algún cuaderno de catequesis, pues algún refresco, algo de comida. O sea, cualquier cosita así sencilla que ellos puedan preparar, algunas flores que recogen en el campo. Así hacen los ofertorios de la misa y ellos lo preparan todo. La acción de gracia con su guía, con su catequista. Nosotros, cuando digo nosotros, nos refiero a mi compañero y a mí, no les corregimos casi nada. Si lo han preparado ellos con toda la ilusión del mundo, y la verdad que lo hacen bien. Lo hacen estupendamente bien. Bien, empezamos de Santa Misa a la Eucaristía y sin prisa. Nosotros no tenemos reloj cuando empieza una Eucaristía. Sabemos más o menos cuando empezamos, pero no sabemos cuando terminamos. Porque a ellos les gustan mucho los cantos, y eso sí, aunque sea de adultos se canta mucho. Pero ya sé de niños y ya de más. Empiezan a cantar, a dar palmas, nuestros instrumentos musicales son las palmas. Y entonces son muy participativas las Eucaristías. Y la verdad que esta de los niños da gusto porque, aunque lo prepara un poquito algún grupito de niña, de catequesis, pero siempre surgen nuevas peticiones, nuevas audiciones a algún chico, a algún niño, a alguna niña, que se le ocurra alguna cosa y también lo puede decir. Entonces ya digo, principalmente el día de la Santillafatia lo que hacemos es esto. Es decir, vamos en contacto, repito, con algún catequista, algún chico, alguna chica, se encarga algún grupito, todos no, algún grupito de preparar la Eucaristía, procuramos eso sí, que luego además del grupo participe más gente. Porque son peticiones y en un grupo de catequesis hay 10, 15, 15 niños que no se reduzca solamente a los 15, sino que si salen peticiones se reparten entre otro grupo de catequesis. Y bien, la Eucaristía de la Santillafatia se hace solamente para niños. Bueno, pues esto es a nivel general lo que hacemos con ellos. Como veis, todo el mundo está de infancia misionera, está en 110 países, entre ellos también Ecuador. Es un poco lo que hacen ese día. No sé si tenéis alguna pregunta o si os interesa, como ya nos ha contado un poco la situación de la infancia. ¿Qué importancia tiene que aquí en España y en otros países se recuerde este día y se hagan colectas para, van destinadas y vamos a todas esas actividades? Sí. Pero son 110 países, o sea que hay muchísimas misiones. Sí, o sea, 110 países donde hay infancia misionera, donde se recauda algo, donde se forman los niños, pero bueno, que a lo mejor en países de misión, los mismos niños desde su pobreza, pues ofrecen muy poquito, pero algo. Ellos también colaboran con infancia misionera, ¿eh? Nosotros hacemos también, o con el dom, por ejemplo, con adultos, ¿no? El día de cáritas. Nosotros las colectas más comunes que tiene la iglesia acá en España, nosotros las tenemos allá también. Y entonces nosotros repartimos, lo mismo que acá en cualquier barro que se reparte un sobre, nosotros también lo repartimos, tanto en niños como en adultos. Y luego eso no se queda en nuestra comunidad. Nosotros lo enviamos a las distintas delegaciones y las distintas delegaciones son las que reparten. O sea que nosotros también, dentro de este niño que tiene sus limitaciones, también hacemos nuestra colecta. ¿Y qué importancia tiene que los...? Sobre todo, que tomen mucha conciencia del hecho de compartir. Es fundamental que el hecho de compartir, que ellos piensen que... Perdón. Ellos están muy necesitados, pero hay muchos niños que están más necesitados que ellos. Ellos, a fin y a cabo, también cuentan con el apoyo nuestro de sacerdotes, de religiosas. Nosotros estamos en contacto también con compañeros que nos ayudan. Pero hay muchos niños que no tienen estos contactos, que no tienen estos apoyos. Entonces nosotros insistimos mucho en el hecho de compartir. Y ellos, dentro de sus limitaciones, ellos también comparten. Ellos dan sus céntimos y sus centavos, dan su dinero. Y ya digo, nosotros, después ese dinero, aunque sea poquito, pero ya es importante el hecho de compartir. Los mandamos a las delegaciones, ahí a nuestro bispato, y a ellos son los que los reparten. Pero ellos tienen conciencia. Porque nosotros les insistimos mucho, mucho, los sacerdotes, en el hecho de compartir. Y que sepan que ellos están mal. Pero hay muchos niños que están todavía mucho peor que ellos. Mucho peor. Las actividades, el domingo día 27, que es el fin de semana, será el momento de recaudar. En las eucaristías y en los colegios, esa semana, se van a recaudar los donativos que luego se enviarán. Esos 3.000 proyectos que el año pasado se hicieron y que este año, pues, creemos que sean muchos más. Será, como digo, el momento de recaudar. Y ahora es el momento también de la formación. Se han mandado unos materiales por medio de la revista Gesto, que es la revista infantil que los niños misioneros reciben. Y que es la revista infantil que más tirada tiene a nivel nacional, a nivel de España. Y también, pues, a través de las catequesis, de las unidades didácticas en la escuela, a través de proyecciones, de vídeos, de montajes. Pues, a sensibilizar a los niños también, en que ellos pueden ayudar a los niños, ¿no? Los niños ayudan a los niños. A otros niños, que peor no están pasando, como nos ha dicho Amando. Amando vuelve ahora a la misión. Vuelve ahora a finales de enero. Y ahora es el Río, pues, vuelve, como él bien ha dicho, a otra misión. Y allí tienen que recorrer más de 60 comunidades cristianas. O sea, que es un trabajo, pues, de agradecer, ¿no? Que haya albaceteños en otros países, pues, transmitiendo una buena noticia y cambiando e intentando mejorar nuestro mundo. Eso también es muy agradecido. No sé si queréis hablar con ustedes. ¿Hace mucho en el Jai de Albacete por el mundo? Sí, tenemos, vamos a decir, albaceteños, no es que hayan nacido en el albacete, sino también que se sientan albaceteños, los 80 misioneros. Los países son ya más difíciles, pero en cuatro continentes, en Oceanía, no tenemos ninguno albaceteño. Pero están en los cuatro continentes, 80 misioneros. La televisión, si luego os queréis llevar el DVD, porque la verdad es que los que lo han visto dicen que está muy bien. Mucho lo que es. Para niños y mayores está muy bien. El DVD es que... Yo únicamente aclaro una cosa por todas las personas que nos pueden estar escuchando. Que cualquier proyecto que nosotros realicemos, cualquier ayuda que nosotros recibamos, que sepa todas las personas que nos escuchan, porque algunos luego lo preguntan, que a nosotros las ayudas que nos llegan, que a nosotros nos llegan, que nos llegan todos. Es decir, ni nos llegan directamente. Es decir, si nos la manda el delegado de misiones, como cualquier segla que nos pueda mandar cualquier tipo de ayuda, nosotros nos recibimos absolutamente todo. O sea, que no, no se nos pierde nada. O sea, que no, no se nos pierde nada. No se pierde nada en el camino. Y normalmente, normalmente somos nosotros mismos quienes gestionamos los proyectos. Normalmente, por muchas razones, pero principalmente nosotros gestionamos y todas las ayudas nos llegan. Es decir, a mí cuando algún compañero me envía, o algún seglar me envía alguna ayuda, me lo comunica, me lo dice por correo, por ejemplo. Y entonces todo, todo nos llega a nosotros. Y ese dinero efectivamente se invierte. Entonces la gente que esté tranquila, que si hay proyectos de X dinero, lo que valga, según los proyectos, luego esto crea un poquito de dudas en la gente. Pues llegará, no llegará, dónde, qué pasará con el dinero. No, yo les aseguro que no llega a nosotros. Por lo menos los que gestionamos nosotros, la iglesia, los demás, ONGs y todo eso. Yo supongo también habrá gente honrada, como en todas partes, pero bueno, yo de eso ya no puedo hablar. Y los que llegan por vía de gobierno, ni nada, ya no puedo hablar, ni tampoco quiero entrar mucho en ese tema. Pero los que nos llegan directamente por la iglesia, a nosotros, tanto a sacerdotes como a religiosas, eso llega absolutamente todo. Porque nosotros nos lo comunicamos. Oye, pues yo he recibido esto de tal delegación. Alguna religiosa, lo mismo. Es decir, todo eso se lo garantizo, eso lo aseguro, que por vía de iglesia cualquier donativo, cualquier ayuda que recibamos, a nosotros nos llega. Porque va directamente a nosotros, a los misioneros o misioneras, y eso llega exactamente hasta el último céntimo. Los demás, yo de eso ya no puedo hablar, no sé nada, pero que la gente en este sentido, que esté tranquila. Que cualquier donativo, por mínimo que sea, nos lleva, llega a nosotros, sí. No conoces su idioma. No conoces su país. No conoces su cultura. Pero sí conoces su corazón, porque eres su hermano. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Jornada de la Infancia Misionera. Colabora. éreo. Gracias.